Hola, soy César Costa, embajador de UNICEF. Te presento a Kimberly. Tiene seis años y su sueño es convertirse en doctora cuando sea grande. Para lograrlo, es necesario que tenga una alimentación saludable que le permita crecer y desarrollar su potencial. Sin embargo, en la actualidad, ella tiene que vencer los retos que ha generado el COVID-19. Tú puedes contribuir a que tenga una mejor alimentación y desarrolle un sistema inmunológico más fuerte. UNICEF entrega kits de alimentos o una tarjeta precargada con la cual es posible obtener alimentos hechos en México, sanos y de calidad, artículos de higiene y guías con consejos de alimentación saludable. Esto complementa por un mes la alimentación de una familia promedio compuesta por dos adultos y dos niños. Dona en unicef.org.mx-alimentos o llama al 800-841-8888. Tú puedes ayudar a que una niña o un niño en México tenga un mejor futuro. Gracias por sumarte.